Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto Yo VIP Let's kick it Ice, ice baby Ice, ice baby Alright stop, collaborate and listen Ice is back with my brand new invention Something grabs a hold of me tightly Flow like a harpoon daily and nightly Will it ever stop? Yo, I don't know, turn off the lights and I glow To the extreme I rock a mic like a vandal Light up a stage and wax a chump like a candle Dance, crush a speaker that booms I'm killing your brain like a poisonous mushroom Deadly, when I play a dope melody Anything less than the best is a felony Love it or leave it, you better gain weight You better hit bulls how the kid don't play If there was a problem, yo, I'll solve it Check out the hook while my DJ revolves in Ice, ice baby The girl 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 Life, ice baby accelerating The girl Affirmative Their The girl The girl The girl The girl The girl This girl This girl The girl Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de Vals, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir De mi hielo desconocido con vergüenza Ahora nunca teme y es tan indefensa Y no se da cuenta de lo que es el mundo Que hay dos colores que existen en lo oscuro Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado Acurrucao El tau tau El tau tau De medio lado El tau tau Acurrucao El tau tau De medio lado El tau tau El tau tau El tau tau El tau tau El tau tau